Lo que nos planteamos es que, como bien dijo la Presidenta, es recorrer la ciudad planteando problemas de gestión y planteando nuestros éxitos de política económica y de políticas públicas que impactan favorablemente en la ciudad en varios frentes. Y por el otro, hacia adelante, lo que nosotros vemos son dos propuestas, bien urbanas, bien para esta ciudad de Buenos Aires, que es el acceso a la vivienda para aquellos sectores de ingresos medios vía crédito, porque nuestro gobierno ha trabajado mucho en lo que es la vivienda de carácter social con recursos fiscales. Pero también sabemos que hay un millón de hogares que podrían afrontar una cuota de 1.500 pesos. Y eso es muy importante si damos plazo y si damos subsidio de tasa. Y en segundo lugar, que también nos parece fundamental, es el transporte público. La demanda de movilidad en la ciudad de Buenos Aires crece un 20% por arriba de lo que crece el producto. O sea, por cada punto del producto hay una demanda de movilidad de 1.20. Eso que exige una oferta, un shock de transporte público. Exige organizar trenes, subtes, colectivos, dentro de una sola organización que tiene que estar la ciudad, la nación, la provincia de Buenos Aires, y ahí regular tarifas, ahí avanzar en lo que son frecuencias, extensión de redes, recorridos. Vivienda, para que alguien pueda cambiar lo que paga de alquiler por una cuota de un crédito hipotecario y devolverle a los habitantes el área metropolitana, aunque sea 20 minutos por día, son dos proyectos hacia adelante que yo personalmente pienso impulsar bastante. Bueno, nosotros, como decía, tenemos esta visión de ir por más, que quiere decir, básicamente, ir por más distribución de la riqueza. Ir por más quiere decir propender a que nuestro pueblo tenga una vida más feliz, más digna. Nosotros creemos que lo que falta está en este rumbo, por eso cuando hablamos de consolidar el rumbo y profundizarlo, no estamos negando la existencia de dificultades o problemas y cosas a resolver. Cuando nosotros queremos cambiar la ley de servicios financieros, lo hacemos convencidos de que es un aporte a modificar la matriz distributiva, o la carta orgánica del Banco Central, o una nueva ley impositiva que cambie también la forma en que se recauda y quiénes son los sectores que aportan a generar el ingreso impositivo que el país tiene para enfrentar el gasto. Y así de corrido. Entonces hay mucho por hacer, pero todo en esta dirección en la que se está trabajando. Para esto hay que seguir acumulando fuerza, para eso se faltan mayorías legislativas, y por eso estamos aquí apoyando hoy a esta lista de diputados de la ciudad que encabeza Feretti, donde Juan Carlos Junio participa como representante de nuestro espacio del nuevo encuentro.